Ha pasado un mes desde la última vez que hicimos esto, o creo que dos la verdad no tengo idea, pero Bienvenidos a un nuevo video para el canal, y en esta ocasión nos encontramos en un nuevo capítulo del Emperador Dragón Y van a ser dos, van a ser dos como lo prometí, porque YouTube me ha bloqueado ¿Por qué me ha bloqueado? Sencillo, por la teoría de Harry Potter Sí, en un capítulo tenía el lemon en todo el pinche rato y no me di cuenta Porque simplemente se lo li por encima y no me centré en checarlo Y por eso estuvimos todo este tiempo sin, pues, sin videos Pero volvemos aquí, este, y otra cosa, lo comenté en la comunidad, pero hace tres semanas me hicieron una cirugía en los ojos Este, porque ya lo he dicho, a los que son muy enterados en el canal, pero muy enterados, siempre he tenido pedos en los ojos Más que nada por sentimiento, por sentimiento, no, por nacimiento Y pues ya me tocó hacer una puta cirugía porque se me estaba desprendiendo la retina Y pues he estado, pues, en reposo claramente Y no he podido escribir Sasuken de XD porque no podía tomar mi celular para escribir, ni tampoco la computadora Así que por el momento, no sé cuándo voy a volver Sasuken de XD Pero esperemos que pronto ya, esta semana, si no me equivoco, voy a ir con la directora que me revise Y si me dice que todo está bien, ya volveré a estar escribiendo como normalmente lo hacemos Dicho eso, y a los que se hayan quedado aquí, estamos de mudanza del canal ¿A qué me refiero con esto? Estarán bien en la pantalla, este, cuál es el canal en el que estamos resumiendo todas las series Porque ya lo saben, este canal está bogeado, tanto con las listas de reproducción Como también, este, con algunos videos que no aparecen Esto lo hago para su comunidad, así como también para mejorar, pues, la vista del canal Y empezar desde cero, tienes que saber que se van a quedar aquí, principalmente porque Mucho contenido y no voy a resolver todo eso Van a ser la explosión del pasado, va a ser la de El Emperador Dragón Esta se va a quedar aquí, y también se va a quedar aquí lo que es Sasuken de XD Si ya me estaban hablando por Discord, pero bueno En pantalla estarán viendo cómo es el canal, todo lo que hay hasta el momento Y hoy también subo una batería, así que bueno, sin nada más que decir Vamos a comenzar una vez con el capítulo de hoy Que sé que muchas personas están esperando de otro retorno, pero bueno Comencemos ahora el link del nuevo canal en la descripción Adiós Emperador Dragón, temporada 3, capítulo 11, decisión tomada Yagi parecía confundido por un momento, antes de que su expresión cambiara a algo triste Eso significaba que tenía algo más que decir Aquí Mira y preguntó con cuidado, mirando alrededor de la habitación Estaban en una de las salas de reuniones seguras de la Comisión de Seguridad Pública de Héroes Nezu asintió Sozo nunca permite que nadie grave sus reuniones, explicó el director Y no volverá a encender el equipo aquí hasta que se ocupe de su próxima reunión para que sea seguro Ante eso, mira y sintió el fantasma de una sonrisa pasar por sus rasgos mientras asentía Eso tenía sentido Sozo era un líder razonable, un político muy astuto y un hombre con cierta visión, pero había sido designado para mantener el status quo No se ocupaba bien de los eventos inusuales y querría registros de las reuniones Pero al mismo tiempo, esa naturaleza política significaría que querría tener la capacidad de negar que haya dicho exactamente eso Quería tener la capacidad de decir que había insinuado algo pero que quería decir otra cosa Era el control político habitual Toshinori también reconoció el hecho y suspiró ¿Qué quieres saber? Preguntó, con un toque de resignación en su tono Nezu fijó dos ojos pequeños y brillantes en el héroe número uno ¿Puedes luchar contra Tomura Shigaraki? Preguntó intencionadamente Podría haber preguntado con un cuchillo por la forma en que Toshinori se encogió Mira y descubrió como su amigo respiraba hondo varias veces antes de responder Eso espero, dijo finalmente Es un shock saber que es el nieto de Nana y, suspiró profundamente, sacudiendo la cabeza Y cuando volvió a levantar la vista, vieron los ojos duros del héroe número uno Con All4One habiéndolo trastornado, me imagino que no lo veré como el nieto de Nana por mucho tiempo La declaración fue particularmente siniestra viniendo de AllMig, pero Nezu simplemente asintió Mantén el recuerdo de lo que pudo haber sido, dijo el director, y derribaremos lo que es Mira y asintió ¿Qué pasa con el hijo real de All4One? Preguntó Fue un alivio, en cierto modo, saber que el villano en realidad no había aparecido dos veces, como había creído Pero eso no negaba el problema Ante la pregunta, Yagi suspirió de nuevo Nezu pareció entender, pero el director se volvió hacia él ¿Lo has visto? Lo tengo, pero, mira y respiró hondo mientras pensaba Era consciente de que su visión había cambiado, pero aún no había tenido tiempo de aceptarlo Solo habían pasado unas pocas horas Se pudo sonreír de nuevo Por supuesto que las cosas eran diferentes Pero lo importante era que Tosinori estaba vivo, así que y él podía lidiar con las diferencias El evento en el que vi al muchacho no sucederá Nezu lo miró por unos momentos antes de que la rata asintiera Parecía entender, pero afortunadamente no lo convirtió en un problema ¿Cómo era él? Preguntó Yagi ¿Cómo se ve? Aclaró su pregunta Mira y pensó en su visión Tiene la constitución de su padre, pero tiene la altura de su madre, relató los detalles Cabello verde y ojos con pecas Lo vi con el uniforme de un estudiante de último año de secundaria Añadió, para confirmar verdaderamente que su visión había cambiado Se sintió raro para él decirlo en voz alta porque todos sabían que el hijo de All for One estaría en la escuela secundaria este año Así que conoces a alguien así Nezu le preguntó a Tosinori Sirniuteye frunció el ceño ¿Qué quiso decirle el director? Si Tosinori sospechara que sabía dónde estaba el hijo de All for One, seguramente había mencionado algo Fue reivindicado cuando Yagi negó con la cabeza ¿Está seguro? Nezu presionó, sonando todo el mundo como si supiera algo Tosinori se quedó en silencio por unos momentos antes de dejar escapar un suspiro Es una asociación de palabras estúpida, murmuró ¿Qué quieres decir? Yagi parecía querer gruir All for One llamó pasando a su hijo su pequeño dragón Y con la situación y todo lo que estaba pensé en uno de los de primer año Mira y asintió Yagi tenía razón No había forma de que All for One dejara que su hijo asistiera a una escuela de héroes ¿Qué primer año? Preguntó Nezu Solo pensé en eso porque su amigo lo llamó dragón Se quejó Tosinori, obviamente queriendo dejar atrás la situación Nezu solo lo miró All Mez suspiró pesadamente Mite y Chui Ni Uite ya había estado dispuesto a descartarlo, justo hasta que escuchó el nombre Chui era uno de los nombres que All for One había usado para su hijo Chui no era exactamente un nombre común, por lo que no era un identificador en sí mismo Nezu levantó el hocico Mite y Chui, murmuró mientras esperaba El hijo de Windy Chui, continuó Sus amigos lo llaman dragón, dijo, asintiendo Era obvio que el director estaba pensando en un ejemplo diferente Por eso dije que era una tontería, dijo Yagi El hecho de que sus amigos lo llamen dragón no lo convierte en el hijo de All for One No, estuvo de acuerdo Nezu Pero amplía los límites de la coincidencia cuando sus amigos también lo llaman Izuku, dijo en voz baja ¿Qué quieres decir? Preguntó Mirai, pero se dio cuenta de que Yagi quería saber tanto como él Era obvio en la forma en que estaba medio levantado, como si quisiera salir corriendo y enfrentarse a Izuku Midoriya ahora Siéntate Si Mite y Chui es Izuku Midoriya y es su hijo, entonces hay algunas cosas que se deben considerar antes de hacer algo, dijo bruscamente Nezu ¿Cómo? Mi Uteye quería sable Hasta donde yo sé, el niño no ha roto ninguna regla, dijo la rata Pero, objetó Mirai Toshinori vilo a su rescate Es posible que no haya roto ninguna regla, pero su padre si lo ha hecho a Izuku Midoriya sigue siendo, oficialmente, una persona desaparecida, le grabó el héroe número uno al director El hecho de que Izuku aún fuera menor de edad significaba que estaban obligados a velar por su seguridad Nezu asintió ante eso Voy a investigar esto, pero tiene que hacerse en silencio ¿Lo hace? Preguntó Mi Uteye No sabemos qué va a hacer ahora que su padre está encarcelado Cierto, tuvo que admitir al director, pero si ha venido a la escuela entonces sabremos dónde está, dijo felizmente Y si lo mantenemos bajo observación, es posible que podamos obtener información valiosa sobre la operación de All for One, explicó Mira y le dio a la rata una mirada plana ¿Es por eso que no quieres expulsar a ese estudiante? murmuró Por supuesto, estuvo de acuerdo Nezu Mejor los que conoces que los que no conoces Y, en su caso, no creo que ella realmente sepa la verdad, explicó, su tono transmitiendo su decepción por el curso de acción del comisionado Tendremos que investigar rápido, pero en silencio, dijo Tosinori Y si él es Izuku Midoriya entonces, también sacudió la cabeza Como usted dice, director, él no ha hecho nada Que sepamos, mira y se sintió obligada a señalar No creo que lo haya hecho, añadió rápidamente antes de que Yagi pudiera mirarlo O si lo ha hecho, fue a instancias de su padre y no tan malo Pero no creo que Izuku Midoriya sea un caso simple Ante eso, Olmigta sintió con su acuerdo, bastante reacio En realidad, es un disfraz bastante astuto si es verdad, dijo Nezu con una nota de admiración en su voz ¿Qué quieres decir? exigió Mirai Estaba tratando de pensar en todo lo que sabía de Windy Chui El nombre parecía vagamente familiar, pero eso podría ser simplemente porque era Chui El director obviamente sabía más Windy Chui trabaja para una subsidiaria de JBQC y tiene un esposo que resultó herido en Chu Nezu dio los hechos y esperó a que conectara los puntos Debería haber sido una conexión obvia con All4One, dijo Miuteye No, Nezu rechazó su evaluación Es un buen disfraz debido a la historia Hay suficientes similitudes en sus dos historias para que Izuku Midoriya se haga pasar por Mite y Chui Sin un extenso entrenamiento o actuación Ah, asintió Mirai Eso tenía sentido Yagi parecía tener dolor mientras cerraba los ojos Padre herido en Chu, dijo Él me dijo eso, les informó Nezu asintió Él no tiene una relación particularmente cercana con su madre porque Windy habrá estado en el trabajo Pero si es el hijo de All4One, entonces la realidad es porque fue secuestrado Tiene una educación privilegiada, añadió el director Tiene sentido, estuvo de acuerdo Mirai Con Windy trabajando para una subsidiaria de JBQC, tiene que saber y haber interactuado con Isashi Rigi Puede que ella no lo sepa, dijo Nezu ¿Cómo podría no hacerlo? No hemos tenido una razón para contactar a la madre de Mite, destaca el director Todo el papeleo está firmado y en orden y él no es un mal estudiante así que, la rata se encogió de hombros Tu, Yagi lo interrumpió pero luego negó con la cabeza para indicar que no continuaría con la pregunta Tu Preguntó Nezu, no aceptando la reticencia de Toshinori Llamó a su hijo dragón y hay una figura que sale del inframundo ahora llamada dragón ¿Podrían estar vinculados? Mirai frunció el ceño ante la pregunta Izuku tiene 16 años No hay forma de que el inframundo lo escuche, dijo Aunque el nombre y la aparición de dragón fueron interesantes Olmig le dirigió una mirada que decía que quería creerle pero tenía dudas ¿Qué pasa con las escamas que ha estado encontrando? Preguntó Cada vez que se encontraron con All4One en el pasado, o lo que sospechaban que era su trabajo Encontraron una pequeña escala verde brillante ¿Están conectados? Interrumpió Nezu antes de suspirar La niña que voy a expulsar tiene uno y fue esa ficha que reconoció el villano en el campamento Explicó Por lo general, diría que Izuku es el hijo de All4One, por lo que obviamente es un villano Dijo Mirai, su tono algo arrepentido Pero solo tiene 16 años, les grabó, haciendo mucho en la edad Dragón está destinado a ser algo, casi el capo del inframundo, un paso por debajo de All4One No hay forma de que el inframundo crea eso de un niño de 16 años, sin importar quién lo respalde ¿Qué pasa si no lo saben? Preguntó Nezu ¿Qué quieres decir? La rata se recostó en su silla Todo lo que he oído sobre Dragón indica que es una figura misteriosa Nadie sabe exactamente lo que busca, solo que tiene poder, dijo el director ¿Es posible que el dragón que conozca el inframundo sea simplemente una creación de All4One? ¿Algo que haya hecho para ayudar a su hijo cuando sea mayor de edad? El héroe número uno suspiró pesadamente mientras esperaba eso Podría ser, dijo lentamente Estaba lo suficientemente bien como para pelear pero, Yagi asintió para sí mismo Eliminé la mayor parte de su red de apoyo antes de pelear con él por primera vez Así que ahora diría que estaba buscando reemplazar esa red con su hijo Itomura en el centro Estableciendo una presencia en el inframundo a través de una fuerza que nadie ve Pero todo el mundo sabe que aceleraría a su hijo a una posición de poder Los tres pensaron en eso por unos minutos Todavía no convertía a Izuku en un villano, pero seguramente indicaba hacia dónde se dirigía Es posible que no se convierta en un villano, dijo Olmig con esperanza Si lo hace, lo detendremos, respondió Nezu No necesitaba Ua conocida como una escuela que educaba a los villanos Con el resto de sus problemas de relaciones públicas, eso sería sólo otra gota que no necesitaran Si lo hace, necesitaremos que alguien lo detenga, les grabó Mirai a ambos Ante eso, Yagi suspiró pesadamente Yo, hizo una pausa, obviamente recomponiéndose No puedo ser yo, dijo finalmente Puedes mantener tu forma, dijo Miuteye Pero estaba un poco agradecido de que su amigo estuviera dando un paso atrás en esto No quería haber cambiado una visión sólo para que el hijo lo matara Puedo, estuvo de acuerdo Toshinori Pero si su hijo se convierte en un villano, entonces, sacudió la cabeza con pesar Tendrá muchas razones para odiarme, continuó con naturalidad Eso era cierto ¿Es probable que se convierta en un villano? Preguntó Nezu antes de que Mirai pudiera pensar más Su padre puede haber establecido la personalidad del dragón, pero él no tiene que intervenir Mirai no sabía qué decir Ayer habría dicho que era inevitable Hoy, con la realidad de su visión cambiada, cambiada nuevamente de lo que había visto, no estaba seguro Con la influencia de su padre sobre él, tendrá una tendencia, dijo en cambio Nezu tomó la declaración asintiendo Él no es el traidor de UA, dijo con confianza Lo hemos comprobado, agregó el director antes de que pudiera ser desafiado Miteichui estaba exactamente donde debía estar durante las veces que identificamos que el traidor estaba activo Todavía podría ser un traidor, indica Mirai Nezu aceptó su declaración con un sentimiento No lo creo, dijo Toshinori en voz baja, como si estuviera grabando algo Podría convertirse en uno, pero no creo que lo sea todavía Tanto Nezu como Mirai le dirigieron una mirada que exigía una explicación Algo que dijo, explicó Yagi con una mueca Habló de su hijo, de darle una opción ¿Pero una elección sobre qué? Preguntó Nezu Olmik negó con la cabeza para indicar que no sabía Incluso si se tratara de su futuro, después de anoche, Mirai se encogió de hombros Después de lo de anoche, se necesitaría un hombre tan bueno como Toshinori para marcharse Tal vez podamos llegar a él a tiempo, dijo Yagi, pero no sonaba esperanzado Creo que mientras asiste a la UA, deberíamos aprovechar la oportunidad para observar y aprender Reflexionó Nezu Si Mite y se va a convertir en villano, hará algo hoy o en los próximos días Así que tenemos mucho tiempo para hacer observaciones Y si no se convierte en villano, podemos usar el tiempo para determinarlo mejor Manera de acercarse a él ¿Incluso con su amigo expulsado? Preguntó Mirai El director tuvo el buen gusto de no desestimar su pregunta Retrasaré eso tanto como pueda, pero Sozo quiere una distracción, así que solo tendré Un día más o menos, dijo, lo que era tan bueno como admitir que era una amenaza potencial Yagi suspiró Si se convierte en villano, entonces, vamos a necesitar un plan para lidiar con él, dijo Con tristeza Sí, pero hoy no es el día para discutirlo, el director fue firme Dado lo que sabemos ahora, debemos movernos y comenzar las observaciones En caso de que algo suceda hoy, explicó Toshinori asintió Mirai se dio cuenta de que quería salir corriendo Y Bueno, no confrontar a Izuku si no rescatar al niño, pero era lo suficientemente inteligente Como para saber que el niño no todavía quería ser rescatado Y Tener a Olmig realizando tal rescate podría no ser lo mejor Si el chico de alguna manera, imposiblemente, no estaba ya en el camino de la villa mía Entonces sería mejor animarlo, y obligarlo a interactuar con Olmig no proporcionaría la señal correcta Tendría que ser alguien más, pero afortunadamente muchos otros héroes que podrían haber usado El maestro de salón del chico probablemente era alguien en quien confiaba, al menos un poco, y se estaba adelantando a sí mismo Me gustaría ver su expediente, le dijo Mirai a Nezu Yo también lo haría, respondió la rata Eso consiguió una sonrisa de él ¿Intercambio? Él ofreció El director asintió Tenemos una ventana de oportunidad aquí, dijo Pero tendremos que tener cuidado en cómo trepamos para tomarlo No queremos romper el cristal, explicó Toshinori sobre la analogía de Nezu Mirai les dio a ambos una mirada Solo espero que el vidrio no esté ya roto, dijo Eso parecía más realista Podemos tener esperanza, dijo Toshinori Vamos a tener que esperar, repitió A Surniuteye realmente no le gustaban declaraciones como esa Pero con la realidad de un futuro cambiado, tal vez podría tener esperanza Tal vez podría La mañana de Izuku no había sido genial Lo único que alguien quería discutir era la pelea de Olmigd anoche contra ese villano La forma en que todos lo dijeron dejaron en claro que pensaban que Olmigd los había salvado de una maldad indescriptible Y si no estaban hablando de ese villano, estaban hablando de Olmigd y su verdadera forma Esa fue una revelación para el mundo Estaba un poco más interesado en eso, pero se dio cuenta de que no era una revelación para él Su papá había estado insinuando durante mucho tiempo que Olmigd tenía un secreto Ahora el mundo conocía ese secreto Ahora lo hicieron los villanos Ese era un miedo que había sentido Izuku no podría decidirse a preocuparse En serio, ¿era la gente tan estúpida? ¿No se dio cuenta de que si ponían todas sus esperanzas de paz en un hombre, eventualmente ese hombre se rompería? Esa parecía ser la segunda revelación que mucha gente estaba teniendo Nadie habló de la violencia mostró la falta de consideración hacia los civiles En realidad, cuando eso había surgido en clase, la culpa se había puesto al 100% en su padre Ni siquiera hubo un pensamiento de que Olmigd había hecho algo mal, o podría haber hecho algo diferente No, toda la culpa fue de su papá Y en cuanto a la violencia y fuerza necesaria para acabar con un villano de ese calibre Tan pronto como te etiquetaban como villano, era como si fueras menos que humano Ya no tenías derechos y si era un héroe con licencia al que luchaba contra ti Entonces no era un asalto, era fuerza necesaria y griega Había dejado de preguntar Y solo preguntó una vez qué pasaría con los estudiantes que habían estado allí No los que Tomura había secuestrado, los que habían ido a rescatarlos La señora Canry simplemente dijo que se encargarían de ellos Y que no sentiría demasiada curiosidad por las cosas que no eran de su incumbencia También dijo que había una buena posibilidad de que el villano, su papá Fuera de objeto de una orden de fuerza letal Pero con la naturaleza televisada de la batalla, eso no se habría llevado a cabo Ella no había dicho eso, pero seguro que lo insinuaba Así que su mañana no había sido genial Si la clase no estaba discutiendo la batalla Estaban tratando de encontrar formas, teóricas, por supuesto Para darle un giro positivo a la revelación de Olmigd Como resultado, Izuku se sintió cansado y enfermo Y realmente quería descansar durante el almuerzo La caminata hasta el laboratorio de Mei parecía exorbitantemente larga Y era todo lo que podía hacer para caminar penosamente hasta allí Mei había estado absorto en un bebé Y cuando llegaron Ochako e Itoshi Itoshi tomó la iniciativa de interrogar a Ochako Y Ochako, al menos, no estaba desanimando a Itoshi al afirmar que no debería preguntar sobre cosas que no eran de su incumbencia Itoshi también le impidió hacer la pregunta que le había hecho la noche anterior Le había admitido a Itoshi que era su papá, pero ignoró la pregunta de Ochako No quería pensar en lo que eso significaba, pero sabía lo que significaba Significaba de todos modos Significaba, en un nivel, que confiaba en Itoshi sobre Ochako Cuéntanos todo, exigió Itoshi ¿Qué pasó en tu campamento? Incluso Mei parecía interesada Al principio, nada más que entrenamiento Respondió Ochako, mirándolo Izuku sabía lo que eso significaba Quería preguntarle acerca de anoche Entonces, estábamos haciendo un ejercicio conjunto con uno ahí Ella negó con la cabeza En realidad no sé qué pasó, ¿por qué no? Mei preguntó con cuidado Ochako parecía un poco arrepentido por la pregunta Me noquearon, admitió en voz baja Uno de los villanos tuvo un ataque de gas y Se encogió de hombros, sin necesidad de explicar mucho más Debes haber escuchado algo después, dijo Itoshi ¿Por qué se llevaron a Bakugou y Todoroki? Presionó No lo sé, Ochako negó con la cabeza Quiero decir, tanto 1A como 1B tienen teorías, explicó Pero ninguno de nosotros les preguntó a los villanos por qué estaban haciendo esto Izuku trabajó duro para mantener su expresión cansada Él sabía por qué Al menos para Bakugou y Riega Tomura no había salido limpio Prometió que lo había hecho y ahora Flexionó los dedos En este momento, quería lastimar a Tomura Pero como nadie respondió a sus llamadas No tenía idea de cómo encontrarlo Por ahora Probablemente igual de bien y Le iba a decir a Tomura lo que esperaba la próxima vez que lo viera Sin importar en qué situación se encontraran ¿Qué teorías? Ochako puso los ojos en blanco El más obvio es el rescate por Todoroki Siendo su padre el héroe número 2 Endeavor pagaría para recuperar a su hijo, dijo Nadie está realmente segura acerca de Bakugou Aunque, ella resopló Tal vez querrían ser villanos, sugirió Monoma piensa eso Itoshi se rió entre dientes Monoma no es estúpido, dijo Izuku asintió Eso fue todo lo que se atrevió a hacer Está bien, continúa Los villanos secuestraron a dos estudiantes y luego Itoshi la insta a continuar Nos llevaron en autobús de regreso a Hawaii Luego, anoche, Ochako dio la breve respuesta Ochako Itoshi se quejó 1A estaba allí, dijo Mei Y 2D1B, agregó, como si recordara Izuku estaba interesado en esto Sabía quienes ya habían sido secuestrados Pero no estaba seguro de quién los persiguió Y de alguna manera, ellos también tienen la culpa de que su padre fuera capturado Sí, iban a meterse en la mierda Ochako se quejó ¿Por qué? Porque atacaron a los villanos sin licencia, explicó Izuku Habían repasado esto esta mañana en clase La señora Canry se había mostrado firme en la necesidad de licencias de héroe antes de usar cualquier peculiaridad No se mencionó por completo que las licencias de uso de peculiaridades limitadas estaban disponibles para el público si pudieron demostrar que era seguro usarlas Los negocios los tienen todo el tiempo por peculiaridades útiles Caminari es una idiota Ochako dio no ¿Sabías que se iban, no? Preguntó Izuku Había dicho algo acerca de poder explicarlo más tarde Todo lo hicimos, admitió Izuku se sintió enfermo Sintió que el aliento se le atascaba en la garganta y luego se obligó a respirar hondo Ella lo sabía, lo sabía Si ella les hubiera dicho antes, él podría haber advertido a Tomura, no, Kurohiri y su papá Si Ochako les hubiera dicho antes, si le hubiera dicho antes, nada de lo de anoche hubiera pasado El trago ¿Cómo podría hacerle esto a él? ¿Qué quieres decir con que todos lo hicieron? ¿Qué quieres decir con que todos lo hicieron? Desafío a Itoshi Todos lo hicimos, repitió Ochako La mayoría de uno a IBS juntaron y decidieron que utilizar que hacer algo Pero no tienes licencia, dijo Izuku Ochako negó con la cabeza Teníamos que hacer algo Podrías haberlo dejado a los héroes Ante eso, Ochako resopló Pequeño dragón, lo reprendió Me has mostrado las estadísticas que tienen los héroes Teníamos, what, hacer algo No podía decir mucho a eso No tuvieron que hacer nada Todo lo que estaban haciendo era demostrar que ellos, por un lado, estaban demostrando que no tenían respeto por la autoridad y el sistema y ayudarían a las personas que esperaban que necesitaran ayuda Le gustaba ese aspecto Pero por otro lado, estaban siendo egoístas Estaban siendo vigilantes arrogantes que pensaban que sabían más que nadie Sí, pero ¿cómo supieron a dónde ir? Preguntó Mei No había dicho mucho sobre los eventos, pero Izuku estaba seguro de que tenía algunos pensamientos Oh, Momo hizo un rastreador, se encogió de hombros Ochako Le puso un dispositivo de rastreo a uno de los monstruos y le dio el rastreador a los héroes Pero también nos hizo uno a nosotros Así que Tomura no había salido limpio, como había anunciado que lo había hecho Izuku ya sabía que no, pero ahora sabía cómo lo habían encontrado y cómo su papá, Ochako le había hablado de Momo antes Le había gustado el concepto de su peculiaridad Ahora no era tan atractivo ¿Quién fue? Preguntó Itoshi Momo, por supuesto Respondió Ochako Entonces necesitaban que Shoji fuera bueno Y Ida también quería ir Uno a dijo que Kirishima tenía que irse desde que secuestraron a Bakugou ¿Por qué? Preguntó Izuku Ella hizo una mueca Aparentemente, Kirishima es el único al que Bakugou escuchará Ochako no pareció impresionado Imbécil arrogante Murmuró Izuku Ella le sonrió en respuesta Momo, Shoji, Ida, Kirishima, Kaminari, por último, Onenuki, enumeró a los estudiantes que estarían bien en el rescate Así que 4 de 1a y 2 de 1b, ¿quién lo hizo posible? Reflexionó Itoshi Sí, porque 1b es increíble así 1b no se medirá en tantos problemas como ese Murmuró Mei Eso también, estuvo de acuerdo Ochako Entonces, ¿qué va a pasar con ellos? Preguntó Itoshi ¿Qué quieres decir? Todo el país los siendo biovigilantes anoche Espetó Izuku, más fuerte de lo que pretendía Lo siento Estoy cansado y, negó con la cabeza No quise explicar Está bien, pequeño dragón No te equivocas, asintió Ochako Acordamos que deberíamos hacer algo, pero solo Sí, no se involucraban Por esa misma razón No tenemos licencias y es vigilantismo Lo que para nosotros, estudiantes de Ero, en realidad es peor que si hubiera sido un civil Un civil podría alegar defensa propia, o algo por el estilo Izuku asintió pero fue Mei quien habló Los estudiantes en realidad viajaron a la zona de ataque y se involucraron, dijo Sí No estaban destinados a hacerlo, enfatizó Ochako Pero lo hicieron, dijo Itoshi por Izuku Lo hicieron y no sé qué les va a pasar por eso, dijo Ochako Todavía no han vuelto ¿Por qué no? Creo que Kaminar y fue detenido cuando abandonaron a Bakugou y Todoroki en una estación de policía Izuku asintió ante eso, pero Mei y Itoshi parecían confundidos Sacudió la cabeza levemente Como secuestrados, Bakugou y Todoroki tienen que acudir a las autoridades para demostrar quiénes son y demostrar que ya no están secuestrados, explicó Pero el país vio eso Mei objetó La televisión no completa el papeleo, respondió Izuku Ella resopló y Izuku se rió entre dientes Probablemente la molestaba la supuesta ineficacia de tener que ir a la comisaría ¿Qué pasa ahora? Preguntó Itoshi Ochako negó con la cabeza Supongo que debemos esperar y ver, dijo, mirando a Izuku Izuku ladeó la cabeza con curiosidad hacia ella, preguntándose qué quería, pero él lo sabía Le había preguntado si era su papá anoche y él no se lo había dicho Probablemente quería una explicación Se salvó de contestar cuando sonó el timbre para dar por terminado el almuerzo Se levantó, probablemente un poco demasiado rápido y miró a Ochako Ten cuidado, le dijo Sé que ayudar es revolucionario, pero si lo haces sin trabajar en el sistema Entonces, realmente no quería terminar ese pensamiento porque sabía que su padre estaba fuera del sistema Parecía un poco hipócrita decirlo pero, sabía que su padre había tratado de trabajar con el sistema Pero como las personas son personas, su padre habría sido abusado No tuvo elección Ochako y los otros estudiantes Egoes definitivamente tenían una opción ¿Qué quieres decir? Preguntó Ochako Él le dirigió una mirada seria Si sales del sistema, serás etiquetado como villano o justiciero Y tal como están las cosas ahora, nadie los escucha No es un cambio real, dijo Tienes que permanecer en el sistema si quieres cambiarlo, agregó con una sonrisa triste Puede que no esté mucho más tiempo en el sistema y luego, sería un villano y destrozaría todo Ochako asintió Lo sé pero, es difícil, Izuku fue comprensivo De todos modos, mejor vete Agregó sabiendo que realmente quería salir de aquí antes de que hicieran preguntas directas Se volvió hacia la puerta y previamente llegó antes de que Itosil o alcanzara Caminaré contigo, dijo su amigo Izuku lo miró La torre de estudios generales no estaba en la dirección de la torre de administración Itosil negó con la cabeza levemente para indicar que no debería preguntar Te veo luego Mei dijo, aunque sonaba extrañamente decepcionada Todos estaban siendo extraños hoy Hasta luego, pequeño dragón Ochako llamó cuando la puerta se cerró Izuku asintió y con la puerta cerrada no vio la forma en que Ochako y Mei compartieron una mirada En el laboratorio de Mei, Ochako suspiró Estará aquí mañana para responder preguntas, dijo Mei Ochako miró al estudiante de apoyo ¿Quieres responder también? Quiero saber de dónde sacó ese villano su equipo de apoyo Mei respondió Era dulce ¿Eh? Su casco No era solo un casco, dijo Mei Había otras características allí Hizo una pausa, sus ojos casi se iluminaron con estrellas Se vieron geniales Ochako se rió entre dientes Confié en Mei para concentrar en los periféricos Bueno, dado que es un equipo de villano El HPSC debería poder desarmarlo y tal vez puedas verlo entonces Se ofreció a la esperanza Eso sería genial Mei casi saltó arriba y abajo de felicidad ¿Tienes clase, no? Dijo enfáticamente Ochako suspiró pesadamente Sí, probablemente una conferencia sobre responsabilidad hoy Se quejó, pero se levantó para irse Qué divertido La risa de Mei la sigue por el pasillo Ted, Yakuni se sentó en la silla Mirando la pequeña pantalla que le había proporcionado el líder de Shia Saika Mostraba a Olmig luchando contra Dragonsda Específicamente, mostró a Olmig derrotando a Dragonsda Estaba viendo las imágenes pero su mente estaba en otras cosas Solo había una razón por la que el líder de Shia Saika le mostraría esto Supuestamente era para romper cualquier lealtad final que tuviera hacia Olforwan Excepto, si bien era leal al papá de Dragón Primero era leal a Dragón y veía esto Dragón iba a necesitar su ayuda Sin embargo, no podía decir exactamente eso al hombre Y no le diría al hombre que su primera lealtad Hasta la muerte misma Siempre iba a ser hacia Dragón sin importar lo que le hiciera El líder de Shia Saika y lo mataría o querría probar eso iriega Realmente no tenía ganas de que lo desmontaran de nuevo No iba a cambiar nada Así que, iba a tener que decir algo pronto Y tendría que ser algo que ellos esperaban Había dos hechos en los que Shia Saika se había centrado con él No tenía peculiaridades y funcionaba para el padre de Dragón como científico Él podría trabajar con eso Cuando Olmit golpeó al padre de Dragón Yakuni suspiró profundamente y se dejó caer ligeramente en la silla Bueno, supongo que eso es todo Murmuró, por el bien de su audiencia Ah, ya ves, dijo el hombre Sí, respondió, algo abatido No va a poder darme una peculiaridad cuando lo arresten, agregó Efectivamente, dijo el hombre Por el tono de voz Yakuni pensó que era el propio líder de Shia Saika Su peculiaridad se llamó Oberaul Y Yakuni enfermó un poco que él lo supiera Pero no supiera el nombre del hombre Dijo mucho sobre la sociedad Incluso la sociedad yakuza Que solo se enfocaban en la persona después de la peculiaridad Yakuni miró al suelo Descendió un aire de desánimo El viejo se ha ido Dijo Oberaul Te dije que su tiempo era limitado Pero tienes habilidades que otros pueden aprovechar Ante eso Yakuni se perdió una carcajada autocrítica Tú, quieres decir No era realmente una pregunta Las peculiaridades son una enfermedad Dijo Oberaul Deberías estar agradecido de no estar enfermo Podría estar tratando de darle al jefe de yakuza lo que quería Pero eso estaba yendo demasiado lejos En esta sociedad Las peculiaridades te dan todo Espetó Yakuni Apretando los dientes Lo hacen Estuvo de acuerdo Oberaul Pero no se puede Y tú, de todas las personas Deberías saber eso Oh, lo sé Por eso estaba trabajando para el viejo Y ahora se ha ido Entonces ¿Por qué no mirar hacia el futuro? Revisión solicitada ¿Sabes lo que estoy tratando de hacer? Yakuni asintió Así que trabaja para mí Invitó al jefe de Shia Saikai En lugar de obtener una peculiaridad del viejo Y ser solo otro esclavo Trabaja conmigo y vengate del mundo Haz que sean iguales Eso fue tentador Si no hubiera conocido a Dragon y al padre de Dragon Yakuni habría aprovechado esa oportunidad Ahora, simplemente se sintió cansado El jefe de yakuza era tan, rígido en su forma de pensar ¿Así que planeas ir a gran escala? Pregunto Por el momento, solo estaban usando balas Y aunque eso sería peligroso Solo podían atrapar a unas pocas personas con balas A gran escala Y si este Oberaul tuviera alguna visión Entonces él querría apuntar hacia eso Hacer ciudades enteras sin peculiaridades Oberaul se estiró y se quitó la máscara de la peste Para darle una sonrisa La mayoría habría pensado que era sincero Yakuni vio la mentira El jefe de yakuza era como todos los demás Era interesante que afirmara que las peculiaridades eran una enfermedad Pero al final, mantendría la suya ¿Puedes hacernos una gran escala? Preguntó, solo un poco demasiado asioso Yakuni asintió Pero primero necesitaría perfeccionar la bala Agregó la estipulación Ofreciendo al jefe de Shia Saikai su propia sonrisa Tenía mucha más práctica en ser sincero cuando no lo era Entonces trabaja para mí Dijo Oberaul de nuevo Y obtendrás todo lo que siempre has querido Él ya tenía eso Dragón se había ocupado de eso Pero Yakuni asintió Levantando una mano tímidamente La revisión se lo llevó Bienvenido al Shia Saikai Dijo Yakuni suspiró Es bueno estar aquí Y si eran tan tontos como para creer eso Entonces, bueno, se merecían lo que haría Un tiempo Line 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 Izuku no estaba muy seguro de por qué Itoshi lo siguió después del almuerzo Como de costumbre, habían comido con Mei en el edificio de apoyo Y luego se separaron para ir a sus clases de la tarde Estudios generales estaba al oeste de apoyo y gestión estaba al sur Oshako se quedó atrás con Mei para hablar sobre una actualización a un elemento de apoyo Y Itoshi se encogió de hombros y dijo que caminaría con él Fue agradable pero imprescindible Al menos, eso es lo que pensó Justo hasta que Itoshi lo arrastró de lado a una pequeña habitación una vez que llegaron al edificio de administración Este estará vacío toda la tarde, anunció su amigo Los de tercer año tienen experiencia laboral, murmuró Itoshi Izuku miró a su alrededor La habitación era pequeña Había diez escritorios en él, y estaban preparados en forma de U Esta es una de las aulas especializadas, explicó Itoshi antes de mirarlo fijamente Ahora escúpelo, instruyó ¿Derramar? Preguntó Izuku Itoshi solo lo miró Izuku suspiró Había tenido el estúpido pensamiento de que si no habló con Itoshi no perdería a su amigo por lo que pasó anoche No tienes que hablar conmigo, murmuró Puedes decir que ya no eres mi amigo y marcharte, le dijo a Itoshi El resplandor se hizo más profundo Solo cuéntamelo todo ¿Entonces sabes qué decir a las autoridades? Itoshi en realidad grumó Pequeño dragón tonto Una vez me dijiste que serías mi amigo, incluso si me convertía en un villano, espetó ¿Qué te hace pensar que yo sería diferente? El desafío flotaba en el aire entre ellos Izuku miró al suelo Olmig te estaba peleando con papá anoche, admitió y lo dejó así Me dijiste eso anoche, le grabó Itoshi pero su voz era gentil ¿Por qué Olmig te estaba luchando contra tu papá? Nariz Izuku, incitó Itoshi Dijo sin palabras que tenía que tener alguna idea Y tácito, entre ellos estaba el hecho de que Olmig no luchó contra villanos menores Especialmente no en la televisión nacional Izuku suspiró mientras se desplomaba en una de las sillas Papá siempre me ha dicho que quiere cambiar el mundo, dijo Que el sistema actual de héroes y los llamados villanos no es viable y ciertamente no es justo, agregó Itoshi asintió Perpetúa la discriminación, dijo Sí, estuvo de acuerdo Izuku La gente tiene que tener peculiaridades buenas o malas Papá quiere que solo tengan peculiaridades Y ¿Estás con el trabajo del Dr. Ken Kiwi? Nunca escuché de él Anunció Itoshi No fue sorprendente El nombre fue uno que el Dr. Garaki usó para publicar algunos de sus trabajos Junto con Darumau Hiko Es uno de los pocos científicos investigadores que está de acuerdo con una vieja teoría Es una que la comunidad científica ignora en gran medida y él rechaza públicamente Al público por lo general no le importan las teorías científicas, dijo Itoshi Cierto, asintió Izuku Sin embargo, este es sobre personas sin peculiaridades, explicó Oh Sí, oh, Izuku se encogió de hombros La teoría establece que las personas sin peculiaridades no son realmente sin peculiaridades Después de todo, tienen un factor de peculiaridad Ellas hacen... Itoshi en realidad parecía interesado Era una realidad de la sociedad peculiar que la mayoría de la gente sabía al menos un poco acerca de las peculiaridades Izuku asintió Lo hacen, concesión Y si tienen un factor de peculiaridad, entonces existe la posibilidad de que tengan una peculiaridad Espera un minuto, ¿quieres decirme que el 20% de la población tiene una peculiaridad oculta? Exigió su amigo Si bien nunca supo lo que era no tener peculiaridad, su peculiaridad había sido considerada villana Y Toshi era consciente de que una peculiaridad villana era mejor que ninguna peculiaridad Izuku negó con la cabeza No son peculiaridades ocultas Se muestran de manera diferente La teoría es que tienen una peculiaridad de certeza ¿Qué quieres decir? No está realmente probado, tuvo que admitir Si, porque a nadie le gusta tratar con los pecados peculiaridades, estuvo de acuerdo Itoshi Sin embargo, hay algunos El Dr. Kiulwin ha logrado estudiar algunas familias en las que uno de los abuelos no tenía peculiaridades y todos los demás tenían una peculiaridad Dice que los nietos tienen peculiaridades más fuertes y más estables, explicó Izuku El teórico original realmente no pudo probarlo tan bien ¿Está bien, y eso qué tiene que ver con tu papá? Preguntó Itoshi Una teoría más, dijo Izuku y luego continuó cuando su amigo asintió con la cabeza Singularidad, dijo la palabra y no se sorprendió cuando Itoshi frunció el ceño Es una teoría que dice que las peculiaridades se volverán demasiado poderosas para ser controladas Lo resumió simplemente Era más complicado que eso, pero la simple descripción fue suficiente La singularidad será la persona que, bueno, la teoría no está del todo clara, o se autodestruirá o destruirá una gran parte del mundo, dijo Izuku como resultado Eso suena siniestro Él asintió Sin embargo, si observas la forma en que las peculiaridades han advertido en fuerza, es posible, dijo Izuku Los humanos intercambiaron la instrucción genética por una articulación del dedo del pie Por, hizo un gesto a su alrededor para indicar la miríada de peculiaridades que existían Y en las últimas generaciones, han pasado de algo simple, como dedos flexibles, a peculiaridades que pueden alterar el clima Pueden permitir que se absorba una cantidad casi infinita de masa Pueden transportar personas instantáneamente a grandes distancias, y Toshi asintió Sin duda estaba pensando en sus propios ejemplos ¿Cómo se relaciona eso con tu papá? Esa era la verdadera pregunta Izuku suspiró Papá no está haciendo esto por principios, dijo, luchando contra el impulso de soltar una risa histérica Pero se puede ver cómo la visión actual del mundo contribuiría a eso, agregó Papá quiere mejorar las cosas, para todos, dijo Izuku en su lugar Olmig no suele pelear con alguien por eso, dijo Itoshi Tuvo cuidado de asegurarse de no dudar demasiado La parte racional de Izuku entendió que era una pregunta justa La parte de él que amaba a su padre quería rechazarlo sin comentarios Debatió por un momento sobre cuánto decirle a Itoshi, pero luego se dio cuenta de que Olmig Estaba deliberadamente llamado sobre su papá Podría ser hora de que se sepa la verdad, y eso significaba que no les mintió a sus amigos Hay dos razones, dijo lentamente La sociedad llama villano a mi papá porque quiere cambiar las cosas Eso obviamente va en contra de cómo son las cosas, explicó Izuku Sabía que Itoshi había visto eso con bastante frecuencia Todos lo habían hecho si lo esperaban Los escolares de los políticos tienen la tendencia de llamar villanos a quienes no estaban de acuerdo con ellos La sociedad de héroes significaba que todos sabían lo que eso significaba ¿Qué hace que un villano sea un villano? Le preguntó a su amigo ¿Qué quieres decir? ¿Qué hace que un villano sea un villano? Izuku preguntó de nuevo ¿Cómo y quién decide quién es un villano? Agregó la aclaración La comprensión amaneció en las facciones de Itoshi Ya habían hablado de esto antes La mayoría de los villanos son solo criminales, dijo, o simplemente necesitan ayuda Algunos simplemente tienen peculiaridades que la sociedad considera malas, continuó Sí, pero ¿quién los etiqueta como villanos? Izuku presionó Sociedad, le dijo Itoshi ¿Y? Eso pareció sorprender a Itoshi y parpadeó y luego pensó en ello La HPSC, dijo Izuku asintió Toman la decisión final sobre quién es y quién no es un villano Cuando los héroes están en el campo, se supone que sus objetivos son los villanos Y dado que la mayoría de ellos usan sus peculiaridades, se los considera estándar a granel, dijo Itoshi le dirigió una mirada irónica para indicar que estaba de acuerdo Entonces, con mi papá, obviamente usó su peculiaridad, dijo Izuku de forma divertida Ante eso, Itoshi frunció el ceño ¿Cuál es la peculiaridad de tu papá? Pensé que me dijiste que era Fir Ebreat, dijo lentamente, obviamente repasando su memoria Izuku miró hacia un lado con una mueca El adolescente de cabello morado sabía lo que eso significaba ¿Qué es? Presionó Es la otra razón por la que Olmig te estaba peleando con mi papá Esta vez es por una razón personal La peculiaridad de papá se llama Olforwan, explicó Le permite tomar peculiaridades de otras personas, usarlas y dárselas a otra persona ¿What? No se podía negar la nota incrédula en la voz de Itoshi Permite Oh, escuché eso pero, ¿estás bromeando? ¿Tu papá puede hacer eso? Izuku asintió Papá lo usa para ayudar a las personas Aquellos que no pueden controlar sus peculiaridades, a veces pueden tomar el suyo y darles algo más O si son viejos, puede tomarlo y no preocuparse por eso Itoshi asintió El control de peculiaridades se consideró un problema para dos grupos Niños y ancianos El padre de Izuku podría ayudar a un grupo, excepto, no necesita pensar mucho en cómo vería eso la sociedad, cómo lo vería el HPSC ¿Cuántas peculiaridades tiene? Muchos, respondió Izuku Pero no era por su peculiaridad por lo que Olmigte estaba luchando contra él, agregó, tragando saliva Pero, Itoshi no estaba seguro de qué pregunta hacer ¿Sabes que yo tenía un tío? Izuku preguntó de arrepentimiento De hecho, fue agradable poder hablar de esto con alguien que no era Tomura, Kurohiri, el doctor o su papá ¿Tú lo haces? Tenía, enfatizó Oh, lo siento Izuku negó con la cabeza Murió antes de que yo naciera, dijo Papá puede tomar y dar peculiaridades, mi tío podría regalar su peculiaridad, dijo con una sonrisa Cuando lo expresaste así sonaba inútil También tenía una función de almacenamiento No sé por qué ni cómo, pero mi tío regaló su peculiaridad y ahora Olmigte la tiene Podía ver a Itoshi tratando de procesar esa información Esa no es tanto la por la que Olmigte pelearía con mi papá, sino por la que papá pelearía con Olmigte Desde que mi tío murió, su peculiaridad es lo último que queda de él y papá quiere recuperarla El sentimiento de Itoshi fue algo distraído Déjame ver si tengo esto claro, dijo lentamente Tu padre estaba luchando contra Olmigte porque HPSC lo llama villano Y la sociedad también lo haría Pero también porque quiere cambiar la sociedad Izuku asintió En realidad, ¿cómo quiere cambiarlo? Preguntó Itoshi Deshazte de los héroes, dijo Izuku de inmediato, levantando una mano Algunas personas son villanas Usan su peculiaridad para dominar y lastimar a otros y hacer cosas malas, admitió Pero sabes que la mayoría de los villanos no lo son, dijo Izuku Sí, entonces, ¿qué quiere hacer tu papá con los verdaderos villanos? Haz que la policía se ocupe de ellos, probablemente una unidad de fuerzas especiales Papá quiere desaparecer de los héroes en su forma actual, donde pueden decidir de forma independiente que alguien es un villano y actuar como juez y jurado El mismo concepto de un héroe significa que tiene que haber un concepto de villano que lo acompaña Y eso solo hace que las profecías se cumplan a sí mismas Y Toshi asintió ante eso Los que decían que se deshicieran de los héroes solían ser villanos y, por lo tanto, se les desearían deseosos de desorden y anarquía Pero si explicabas que todavía tenías que tener alguna forma de tratar con aquellos que realmente estaban haciendo mal uso de su peculiaridad para abusar de los demás Entonces la gente se daba cuenta de que todavía quería una sociedad ordenada Todavía querías que tuvieran trabajo, familia, comida e ir al supermercado Todavía quería la sociedad Eso calmó a la gente porque sabían que no estaban tratando de quitarles sus comodidades Y Zuku vio como su amigo se desplomaba en una silla Era mucho para asimilar, supuso, pero se sintió extrañamente más ligero Como si, de alguna manera, al contarle a Itoshi sobre esto, se le hubiera quitado un peso de encima Era un peso que ni siquiera había sido consciente de que estaba cargando Entonces, si tu papá tiene una peculiaridad que puede tomar las peculiaridades de otras personas ¿En realidad es para siempre? Preguntó Itoshi lentamente Para siempre, contribución de Zuku Aunque no es como Monomo donde hace una copia, y Zuku hizo una mueca Ahora podría copiar peculiaridades, pero eso no era lo que pedía Itoshi Tía, te lo diré en un momento Cuando papá toma la peculiaridad de alguien, desaparece, garantizada Está bien, suspiró su amigo Si tu papá puede tomar una peculiaridad y tu tío puede regalarla, ¿cuál es tu peculiaridad? Por un momento, Izuku sintió como si lo hubieran apuñalado y luego sonrió Antes de que esa sonrisa se convirtiera en carcajada Sí, justo, le dijo a Itoshi Se había dejado abierto esa pregunta dado lo que Itoshi sabía de su historia Firebrofin, que vino con Firebreat May pensó que tenía facetas de diferentes peculiaridades en la historia de su familia y griega Tengo algo similar a la peculiaridad de mi papá Puedo tomar peculiaridades pero, si las mantengo por mucho tiempo, entonces no puedo regalarlas, admitió Tú tienes, y Tozi respiró las palabras mientras las implicaciones se hundían Mierda, murmuró Entonces, ¿de dónde sacaste Firebreat y Firebrofin? ¿O son la misma peculiaridad? Preguntó de arrepentimiento Papá me los dio, y no sé de dónde los sacaron, respondió Izuku Entonces, ¿me estás diciendo que alguien, dos personas, no tienen peculiaridades por ahí? Itoshi agitó la pared con la pregunta Tal vez, se vio obligado a admitir No sé de dónde sacó papá, pero, ¿pero qué? Izuku hizo una mueca Realmente no quería hablar de copiar peculiaridades pero, por otro lado, estaba bastante seguro de que a Itoshi no le importaría pero, a otros sí Uno de los investigadores que trabajaron para mi papá, me refiero a trabajar personalmente para mi papá, descubrió cómo copiar peculiaridades, dijo lentamente Creo que era parte de un plan para darle una peculiaridad a las personas sin peculiaridades, agregó, haciendo girar la historia de la nada Eso es ingeniería genética Itoshi jadeó Había reglas en contra de eso y se hicieron cumplir incluso más que las reglas de uso de peculiaridades Cualquier investigación sobre peculiaridades es generalmente ingeniería genética, se encogió de hombros Izuku Pero el investigador no estaba experimentando con la persona, defendió la investigación Yakuni había hecho eso y estaba orgulloso de los logros de Yakuni, incluso si no lo había visto en lo que parecía una eternidad Uck, gimió Itoshi Supongo que eso es algo, admitió ¿No sabías que JBQC tiene laboratorios de investigación médica? Preguntó Izuku Itoshi negó con la cabeza Oh Lo hacen, se encogió de hombros Izuku Su amigo le impulsó una extraña sonrisa No es exactamente la investigación que pensaría que estarían haciendo, le dijo Sí, está bien, estuvo de acuerdo Izuku Pero muchas compañías los tienen, pero simplemente guardan silencio sobre las investigaciones que están haciendo Te dirán que están investigando medicamentos, o genéticamente autorizada, pero nada más Y respiró hondo ¿What? Exigió Itoshi Hay mucha investigación ilegal por ahí, dijo Izuku Simplemente no se reporta como investigación Y no es muy bueno Pero la gente es curiosa e investigará las cosas Las drogas supresoras de peculiaridades solo surgieron debido a la investigación Creo que en realidad fue una investigación ilegal, agregó No estaba muy seguro Itoshi suspiró y asintió Sí, lo siento, no debería sorprenderme, pero la gente no suele hablar de investigación genética, investigación de peculiaridades y todo eso Lo sé, dijo Izuku, asintiendo superficialmente Pero eso es parte del problema con la forma en que son las cosas La gente no discute lo que los hace sentir incómodos o lo que no se considera correcto Pero no puedes seguir empujando los problemas No desaparecen así Rápido y de alguna manera, creo que es por eso que se crean algunos villanos Tenían un problema pero nadie estaba dispuesto a ayudar con él Porque era difícil o incómodo y las cosas empeoraban cada vez más hasta que, él se encogió de hombros No había necesidad de dar más detalles Itoshi sabía lo que quería decir Algunos villanos fueron víctimas de las circunstancias Si discutimos estas cosas, entonces podemos, la sociedad puede, descubrir cuál es la causa raíz del problema y solucionarlo No detendremos todo, lo sé, pero significa que estamos tratando de ser mejores de lo que somos Porque todo lo que veo en este momento es una sociedad peculiar La sociedad heroica ha tomado los mismos prejuicios que existían antes de las peculiaridades y los ha actualizado Todo el tiempo pensando que somos mejores, cuando en realidad solo estamos repitiendo los errores del pasado Itoshi sonrió ¿Eres tan apasionado? murmuró Izuku resopló, por supuesto que era apasionado Se sentaron juntos en silencio durante un rato Itoshi obviamente estaba pensando en lo que había escuchado Entonces, dijo arrastrando las palabras después de un rato ¿Qué vas a hacer? Izuku hizo una mueca Esa era la verdadera pregunta Sacudió la cabeza Quería cambiar el sistema Quería ayudar a su papa Quería estrangular a Tomura por haber capturado a papá y él y quería tanto pero no tenía idea de cómo hacerlo No lo sé, suspiró Izuku Realmente no lo hizo Itoshi lo miró con simpatía Quizás una mejor pregunta sería ¿Qué quieres? Eso fue fácil y en el instante en que Itoshi preguntó, la rabia que había estado sintiendo la noche anterior volvió Alejando su cansancio como si no estuviera allí ¿Quieres decir antes o después de que le rompa el corazón a Tomura por haber atrapado a papá? Izuku grunó No era consciente de ello, pero como su emoción era tan cruda, perdió el control de algunas de sus peculiaridades Surgieron y Itoshi se quedó mirando a su amigo, que estaba mostrando un lado de sí mismo que nunca había visto Izuku era bastante pragmático Ahora estaba furioso Después Apuntó Itoshi Toda la cabeza de Migd en una bandeja y esos mocosos expulsados Grunó Itoshi le dio una sonrisa irónica ¿Algo más realista? Preguntó Izuku respiró hondo y suspiró, dejando ir su rabia, excepto que sabía que no se había ido por completo Todavía estaba allí, todavía burbujeaba en su mente y saldría a la luz cuando pudiera hacer algo con él Ahora, con Itoshi no había nada que hacer Supongo que quiero que la gente sepa que mi papá no es solo otro villano Quiero que sepa que él quiere mejorar las cosas Itoshi asintió ¿Quieres cambiar las cosas? Preguntó Sí, y eso, pero, sé que dijiste que tomaría más de un evento, pero no veo cómo hacerlo ¿Estás cansada, no? Izuku ni siquiera pudo asentir con la cabeza antes de que Itoshi continuara Deberías saltarte el resto del día e irte a casa de dormir, le aconsejó su amigo Entonces, mañana, puedes pensar más en ello y, se encogió de hombros No sé qué decir, pequeño dragón, excepto que vas a tener que tomar algunas decisiones difíciles, agregó Ante eso, Izuku asintió de nuevo Itoshi era un buen amigo porque todo lo que decía era verdad Iba a tener que tomar decisiones Y él iba a tener que vivir con ellos Todos estaban Linelinelinelinelinelinelinelinelinelineline Aizawa resistió el impulso de frotarse las sienes Podría hacerlo más tarde, en casa, después de haber buscado insectos en el lugar No iba a dejar que Nezu supiera que esto lo molestaba Él ya lo había hecho de todos modos e insistió en que quedara registrado Si la mierda golpeó al ventilador por esto, quería dejar en claro que había tratado de evitarlo. Es conseguir que un estudiante espie a otro estudiante. Él no estaba en contra de eso en sí, pero al menos podría usar a un estudiante que tuviera una licencia provisional y algo de experiencia. Nezu había señalado que los primeros años irían pronto por sus licencias provisionales y que el estudiante terminaría con éxito la experiencia laboral. En ese momento, Aizaba supo que era una causa perdida. La rata tenía alguna otra razón para querer esto, alguna razón por la que no iba a dejar que nadie lo supiera. O asumiría que ya lo sabían. De cualquier manera, fue una mala idea, pero, si lo que Nezu había insinuado era cierto entonces, Shota estuvo de acuerdo en que alguien tenía que cuidar al niño. Pero ese alguien debería ser uno de los maestros, o al menos un tercer año que había tenido más que estudios de trabajo como su única supuesta experiencia en el mundo real. ¿Quería verme, señor? Había una cosa que decir sobre Setsuna Tokage, ella siempre fue educada. Durante su primer día de prueba, pensó que ella podría ser un poco esclava de la tradición y en muchos sentidos lo era, pero la irreverencia general de algunos de su clase le estaba dando una visión mucho más flexible de la vida. Eso era bueno. Aunque todavía admiraba a la autoridad absoluta. Para un héroe diurno que no estaba tan mal. Para ser clandestino, tuvieron que aprender a elegir sus batallas. Gracias iba a ser de día. Aizaba suspiró por lo bajo. El director quiere que hagas algo, dijo. No tenía sentido contarle sus sospechas. Por supuesto. ¿Qué es? Preguntó Setsuna. Ese fue otro problema. Estaba demasiado asiosa por aceptar trabajos. Escucha de qué se trata antes de decidir, aconsejó. Por supuesto, señor, respondió ella. El tiempo diría si ella realmente había escuchado. El director quiere que vigiles a un estudiante en particular, le dijo y luego esperó a ver qué conclusiones llegaría. ¿El traidor? Setsuna exigió inmediatamente, sus ojos brillantes. Esa fue una mala conclusión. No, dijo Shota con firmeza. Había establecido completamente que el chico no era el traidor. Su ubicación había sido verificada en momentos en que el traidor había estado activo. No todo está relacionado con eso, agregó por si acaso. ¿Algo que ver con lo de noche? Ante eso, Aizawa suspiró audiblemente. Deseaba estar en su saco de dormir en este momento. ¿De verdad crees que un villano de ese calibre tiene algo que ver con Waa? Preguntó intencionadamente. No quería admitir que podrían hacerlo. Sí, le dijo Setsuna. El villano que atacó a la USG fue el mismo que siguió a Bakugou y Todoroki, dijo. Así que hay alguna conexión. De acuerdo, admitió encogiéndose de hombros. Solo necesitamos vigilar a este niño, repitió Aizawa. Entendido, respondió Setsuna, pero se dio cuenta de que ella ya estaba inventando historias sobre por qué. ¿Recuerdas al estudiante de administración que compitió en el festival del deporte? Preguntó. Ella bien debería. Le había dicho a su clase que cualquiera que no lo hubiera hecho mejor que un estudiante de administración había fallado a sus ojos. Y lo dijo en serio. Es cierto que no habían tenido mucho entrenamiento en ese momento, pero, para echarle sal al mensaje, estaba el hecho de que el estudiante de administración no había usado su peculiaridad. La mayoría de su clase entendió completamente de lo que estaba hablando. Todoroki también sabía que había tenido suerte con su encuentro contra el estudiante de estudios generales. ¿Te refieres a Mite y Chui? Setsuna pidió confirmación. Sí, concesión a Aizawa. Solo mantente al tanto de él durante la escuela. Y después. ¿Pueden permanecer separados tanto tiempo? Desafió a Aizawa. Podía desprenderse de partes de sí mismo, pero había un límite de cuánto tiempo le resultaba cómodo estar lejos de su cuerpo. Probablemente podría sacrificar la parte y volver a crecer de la noche a la mañana, le dijo. Lo pensó por unos momentos, pero como decía el viejo refrán, por un centavo, por una libra. Si estaban rastreando a este niño, entonces también podrían hacerlo correctamente. Solo hazlo si estás seguro de que no te van a atrapar. En la Aizawa puedes afirmar que es un ejercicio de clase, pero afuera, se encogió de hombros. Setsuna asintió. Seré cuidadoso. Él miró. Será mejor que sea más que cuidadosa. Si el niño estaba relacionado con I. Si el niño era como su padre entonces y pero había estado aquí todo el año, hasta ahora y no había pasado nada. Olmigd indicó que existía la posibilidad de que el niño no estuviera aquí por orden de su padre, que estaba aquí para ir a la escuela, nada más, nada menos. Excepto y después de anoche y tenía sus dudas. Incluso si el chico estaba aquí para ir a la escuela, después de lo de anoche, estaba obligado a hacer algo estúpido. Aizawa solo podía esperar que Setsuna no quedara atrapada en eso. Será mejor que Nezu tenga razón en esto. Ted, Izuku siguió el consejo de Itoshi y se fue directamente a casa después de que su amigo se marchara para unirse a sus clases de la tarde. Y debe haber estado más cansado de lo que llevó porque tan pronto como llegó a su pequeño apartamento, sintió que una ola de agotamiento loó directamente a su cama. Se dejó caer sobre él, agradecido de que se había desabrochado la corbata antes de que el sueño se apoderara de él. Cuando Izuku se despertó, supo que habían pasado algunas horas. Todavía había luz afuera, pero esa luz suave, casi brumosa, que normalmente se obtiene al amanecer. Era extraño para el crepúsculo, pero al menos le dio una indicación general de la hora. El tráfico exterior también era un buen indicador. La luz del amanecer como ésta generalmente era silenciosa. La luz del atardecer se llenó con los sonidos de las personas que se ocupaban de sus asuntos. Se incorporó y parpadeó un par de veces. Debido a que tenía visión nocturna, la oscuridad nunca fue tan oscura y por unos momentos se quedó allí sentado, sin pensar en nada. Pero entonces, inevitablemente, grabó. Cerró los ojos con fuerza contra la ola de emociones encontradas que amenazaban con abrumarlo y se concentró en su respiración. No había dormido la cantidad de horas que y tos y dijo que debería, pero eso es una lástima. Tiene que pensar en esto ahora. Al menos lo haría después de ver el mensaje que acababa de llegar a su teléfono. Llámame. El texto brilló en la penumbra del crepúsculo y la identificación del remitente era simplemente desconocida. Sí, ¿qué tal si no llama? Una cosa de la que se había dado cuenta esta mañana, pero de la que no podía arrepentirse, era que si la barra había sido tomada, entonces había una buena posibilidad de que al menos algunos teléfonos estuvieran ahora en manos del HPSC. Los estarían mirando detenidamente. Sus llamadas de anoche se habrían notado. Si bien las autoridades probablemente no podrían entrar en el teléfono de Tomura, o el de su papá o el de Kurohiri, si los tuvieran, el de Imiko sería un riesgo y no estaba seguro de lo que podrían descifrar sus mensajes. Esto podría ser una trampa. Y podría ser el nuevo número de uno de ellos. Izuku dejó su teléfono. Pensaría en eso más tarde. Siempre había una posibilidad de que uno de ellos todavía tendría su teléfono y esperaría un poco más con la esperanza de que le enviaran un mensaje para que él lo supiera. No tenía sentido correr más riesgos necesarios. Respiró hondo varias veces para calmar su mente. Está bien, como dijo Itoshi, ¿qué es lo que quiero? Susurró para sí mismo. Su respuesta no había cambiado. Quería golpear a Tomura por hacerle eso a su padre y hacer algo por los estudiantes que guiarían a los héroes allí. Excepto, que esas eran reacciones. Esas eran las cosas que quería de inmediato. ¿Qué quería a largo plazo? Dejó a un lado sus deseos inmediatos. Podía conseguirlos, pero tienen que trabajar en un plan a largo plazo. Héroes reaccionó ni revolucionarios, villanos planeados, pensados con una sonrisa. Papá nunca había dicho eso, pero papá se lo había mostrado en cada conversación que habían tenido. Entonces, ¿qué quería? Las noticias decían que papá había sido llevado al tártaro. Así que eso era algo que él quería. Definitivamente quería a su papá fuera del tártaro. Y. Él y Tomura habían hablado sobre el plan. Siempre habían asumido que su papá estaría cerca. Habían pensado que papá podría ser el que estuviera a cargo, excepto que eso no era exactamente lo que papá quería. Él le había dicho que. Izuku pensó en el plan que había discutido con su padre y cuál era su lugar en él. Tomura sería un villano público, haría el trabajo que haría que el público perdiera la fe en los héroes. Alguien estaría en el gobierno. Papá nunca dijo quién, solo que podría encontrar personas y presionarían por cambios en la ola de deseo público y él sería quien coordinaría entre todos. Él asintió para sí mismo. Tal vez podría trabajar para eso. Pero para llegar a eso, necesitaría liberar a su padre. Bien, ese era el plan. Para liberar a su padre. Bien, ¿cómo hizo eso? Izuku parpadeó, dándose cuenta de que la habitación se había oscurecido mientras pensaba. No tenía idea. ¿Dónde estaba el tártaro? Era uno de esos lugares que la gente menciona pero nadie dice dónde está. Fue en Japón. Sabía eso pero no tenía idea de dónde, aunque honestamente, encontrar dónde Tartarus probablemente sería fácil. Descubrir las defensas de Tartarus era otra cosa. Volvió a respirar hondo y se levantó, acercándose a la pared para encender la luz. Tenía un poco de hambre ahora que tenía un plan y se había sentido demasiado enfermo para comer antes. Tenía algunos fideos instantáneos que serían fáciles de preparar. Mientras la tetera hervía, Izuku pensó más en su objetivo. Decir que quería que liberaran a su papá era más fácil decirlo que hacerlo. Sus pensamientos previos habían asumido que de alguna manera montó un asalto al tártaro y mientras eso fuera posible, sería mejor liberar a su papá legalmente. Aunque, admitió para sí mismo, puede que no haya ninguna forma de hacerlo. Si montaba un asalto, probablemente con Tomura, entonces necesitaría tener otra identidad. No podía ser exactamente la persona que era el intermediario si lo hubieran visto infringiendo la ley de esa manera. Entonces, ¿cómo obtuviste una nueva identidad? Bueno, no se necesita tanto una nueva identidad como asegurarse de que nadie supiera que era él. Esa era la solución más sencilla. Izuku levantó la tapa de los fideos y vertió con cuidado el agua ahora hirviendo. Empujó la solapa hacia atrás y colocó el tenedor en el hueco para sujetarla. Así que, el primer paso era averiguar dónde estaba Tartarus. Paso 2, averiguar si había alguna posibilidad de liberar a papá legalmente. Paso 3, o tal vez ese debería ser el verdadero paso 2, averiguar sobre las defensas de Tartarus. Paso 4, descubre cómo sortearlos. Paso 5, saca a papá, mientras te aseguras de que nadie sepa que fue él. Paso 6, habla con papá para resolver el paso 6. Sonrió ante ese pensamiento antes de tomar la bolsita de sabor y agitarla. Las instrucciones decían que lo metiera con el agua, pero eso no le gustó. Le quitó todo el sabor a sus fideos. Preferiría volcar la mayor parte del agua y luego poner el saborizante. Era más intenso de esa manera. Eso fue una distracción y justo cuando estaba tirando el agua, su teléfono volvió a sonar. Dejó los fideos y vertió el saborizante, antes de tomar algunos palillos y revolver. Solo una vez que los fideos tuvieron un tono uniforme, lo que indica que el sabor se distribuyó uniformemente, tomó el dolor y se volvió hacia su teléfono. Había otro mensaje en él. Llámame, Mocoso. Eso era mucho más propio de Tomura. Pero todavía no estaba seguro. E incluso si fuera Tomura, Izuku negó con la cabeza mientras tomaba su primer bocado de fideos. No. No quería hablar con Tomura ahora. Todavía no. Solo estaría gritándole y eso no era lo que necesitaban discutir. Sería mejor esperar. Llamaría mañana. Tomura solo tiene que ser paciente. Ted, Danu y Borurero se sentó mientras bebía su cerveza. Quería tragarlo y luego pedir algo más fuerte, pero a los guardias de Tartarus no se les permitía estar completamente ebrios. Alguna vez. Una cerveza era todo lo que se les permitía. Y para evitar que alguien les sirviera algo más fuerte o mezclara sus bebidas, cuando estaban fuera del sitio había varios bares en los que se les animaba a beber. Los propietarios pagaron generosamente por ese privilegio y parte del acuerdo fue que les sirvieron a los guardias exactamente una cerveza y se aseguraron de que nadie les deslizara nada ni les hicieran demasiadas preguntas. Por lo general, ellos mismos eran ex guardias, por lo que se lo tomaron en serio. Para colmo, dentro o fuera del sitio, tenía que usar un monitor. No solo se centró en el alcohol en la sangre, sino en muchas de sus estadísticas vitales. Las autoridades querían saber si algo andaba mal con él y si lo había, entonces lo investigaron o directamente lo interrogaron. Todavía recordaba la primera vez que tuvo sexo con su novia después de conseguir el trabajo. Que lo llamaran a la mañana siguiente para explicarle que su frecuencia cardíaca elevada era y preferirían no recordar eso, gracias. Los otros guardias prácticamente se habían reído de él. Ese escenario en particular era uno de los que les gustaba hacer tropezar a los nuevos guardias. Ahora, bueno, ahora sabía tocar cierto patrón en el monitor que enviaba la señal de que no estaba en peligro. Aún así juró que el viejo Haku, quien lo ganó cuando se reportó a su turno mensual, sabía consecuencias. Veces había tenido suerte durante su tiempo libre. Había una mirada en los ojos de Haku. Pero claro, Haku siempre tenía algún tipo de mirada en sus ojos. Era parte de su peculiaridad. Hoy eso no fue un problema. Estaba a mitad de su periodo de un mes en el lugar y sabía que su novia, Kei, estaba visitando a sus padres, por lo que incluso si había regresado a su pequeño apartamento, la cama estaba vacía. Hoy, el problema era el preso. El hombre había estado inconsciente durante la mayor parte del procedimiento de registro, pero se había despertado mientras lo llevaba a su celda. Danui sabía que el doctor estaba asombrado por la condición física del hombre, pero no estaba del todo seguro si estaban sorprendidos por su estado físico o por las cicatrices que eran obvias en su cabeza. Sabía por hablar con Abulino que habían tenido que quitarse el casco con sumo cuidado. Aparentemente no era solo un accesorio para la cabeza. Había estado conectado posiblemente con él y lo había alimentado con una gran mezcla de drogas. Lo que nadie decía era que no podría creer que alguien con esas heridas pudiera haber luchado contra Olmigd. No parecía posible que fuera lo suficientemente fuerte, incluso con las drogas. Luego, para colmo, el hombre le había hablado. No era un matón grosero y grosero. Su voz era culta y rica. Danui no tenía dudas de que el hombre era súper inteligente. Cuando el villano preguntó amablemente dónde estaba, su voz mostró su educación y ni siquiera pareció asustado o preocupado. Luego vino el pateador. El villano preguntaba por qué era ciego. Por eso bebía, y se preguntaba si valía la pena poner una solicitud para poder emborracharse. Tendría que llenar los formularios con tóxico. Tu y la, para cuando llegara la autorización, probablemente ya lo habría superado. Danui suspiró y tomó un sorbo de cerveza. Era simplemente imposible que un villano, un hombre con ese nivel de lesiones pudiera luchar contra Olmigd, y antes de eso, simplemente pudiera destruir a otros héroes. Tartarus albergaba a otros que habían matado a héroes de alto nivel. Lady Nagant, Stein, Parajax, Frenzy, Bloodline, todos habían matado a héroes de alto nivel y lo que los unía era que todos estaban agresivos en forma y sin lesiones. Incluso Dictator estaba en buena forma física y sin lesiones, aunque no lo pareciera. Este villano llevaba las cicatrices de su pasado y no eran menores y estaba ciego. ¿Cómo pudo haber luchado contra Olmigd? Además, el villano estaba tranquilo. Cuando los demás tenían miedo al darse cuenta de dónde estaban. Este tipo, simplemente le agradeció la información y lo dejó así. ¿Qué pasa, chico Dandy? Danui nos molestó en mirar a Iken cuando se sentó. Si lo miraba con odio, Iken simplemente se reía y se aseguraba de burlarse de él con más fuerza. ¿Ya viste al chico nuevo? Preguntó en su lugar. ¿Señor cara de papa? Iken se rió. Sí, él. ¿Qué pasa? Preguntó el otro guardia. Se enfrentó a Olmigd y terminó aquí, que es donde todos lo hacen. Iken no estaba preocupado. Señor cabeza de patata, murmuró Danui. ¿Tú lo dijiste pero pensaste en lo que significaba? Preguntó. Iken tenía opiniones, pero a veces no pensaba en ellas. Ahora parecía que era uno de ellos. ¿Qué quieres decir? Preguntó, tomando un gran trago de su cerveza. El hombre no tiene ojos, dijo Danui. Y a Bulinu dice que en realidad le implantaron esa máscara. Sí, los villanos hacen cosas raras, se encogió de hombros Iken. Está jodidamente ciego. Iken tardó un momento en juntar los puntos. Iken no era estúpido, ninguno de los guardias lo era pero, oh. Danui pudo ver al resto del bar haciendo la misma conexión. Y el tejido de la cicatriz en su cabeza, esa no es su peculiaridad, es una lesión, presionó esa información. ¿What? Ese era Charuri. Lesión, repitió Danui. Parecía que todos finalmente entendieron lo que eso significaba. ¿Entonces cómo? Charuri no terminó la pregunta pero Danui sabía lo que estaba preguntando. ¿Cómo había luchado el villano contra Olmigd con esas heridas? Danui negó con la cabeza para indicar que no tenía idea. Pero, había visto la imagen de Olmigd después de la batalla. Había visto las cicatrices en el lado izquierdo del héroe número uno. Todos tienen. El mundo había, se le ocurrió un pensamiento incómodo. Tú no crees, no se atrevió a terminar. No crees, trató de bromear Iken, pero fracasó. ¿What? Charuri lo animó a continuar. Tomó un trago de cerveza. Si lo que sospechaba era cierto, entonces estaba llenando ese formulario para emborracharse, porque definitivamente necesitaría la bebida en ese momento. Todos lo harían. ¿Viste Olmigd al final, verdad? Preguntó retóricamente. Hubo sentimientos por todos los lados. Esa fue una vieja herida, dijo Danui. Abulino había estado feliz de señalarle eso. Tenía la intención de calmarlo, para reforzar que Olmigd todavía estaba activo incluso con las heridas, por lo que no había nada de que preocupación, pero, ¿qué pasa si el chico nuevo es el que le hizo eso a Olmigd? ¿Y Olmigd le dio sus heridas? Hubo un silencio absoluto en el bar mientras preguntaba eso. Era solo una teoría pero, si bien ya era bastante malo pensar que había un villano que podía luchar contra Olmigd, era aún peor pensar que podría haber dos. Su teoría, aunque preocupante, era mejor que algunas de las alternativas. ¡Mierda! Iken dijo, y bebió el resto de su cerveza. ¡Mierda! Gruñó de nuevo cuando el líquido ámbar se acabó. Es solo un pensamiento, Danui ofreció el escaso consuelo. Tiene demasiado, dijo Charuri, y Danui notó que la mitad de su bebida se había ido. Él está aquí. Dijo Danui. No es como si pudiera pelear contra Olmigd nuevamente, agregó. Nadie había escapado jamás del tártaro. Charuri negó con la cabeza. Está aquí, estuvo de acuerdo, antes de hacer un gesto con su vaso alrededor de ellos, indicando el mundo. Pero hay muchos villanos que vieron anoche, y están ahí afuera, dijo. Tácito fue y Olmigd está lesionado. Sí, Danui ya sintió porque no había nada con lo que pudiera estar en desacuerdo allí. Suspiró y recogió su cerveza, contemplando el líquido antes de beberlo todo. Sí, dijo de nuevo cuando se fue. Puede que nos saquen muchos prisioneros nuevos de esto. La mayoría de los villanos eran comunes y corrientes, pero, por un tiempo, los villanos estarían envalentonados por la noche anterior y sería un caos. En cierto modo sintió lástima por la aplicación de la ley. Esperaba que estuvieran listos. Linelin 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 linelin. Debido a que se había acostado temprano anoche, Izuku se despertó temprano y se dio cuenta de que había estado haciendo todo mal. Se había quedado dormido pensando en el mensaje de texto en su teléfono y si debía contestarlo. Era de un número desconocido pero parecía provenir de Tomura. Sin embargo, no tenía que arriesgarse. El doctor no había sido capturado, o mejor dicho, si lo había sido, entonces las autoridades lo habían mantenido muy, muy callado, por lo que Izuku creía más que el doctor se había escapado. E incluso si no lo hubiera hecho, el doctor era un doctor y podía fingir ser un paciente cuando contactaba al doctor. Tenía 16 años, que era todavía 2 años por debajo de la edad adulta, a los ojos de la ley. Japón había reducido esa edad de 20 a 18 justo antes de que surgieran las peculiaridades y la había mantenido así todo este tiempo. Algunas personas habían argumentado que deberían devolverse o reducirse, pero 18 era la edad que tenían la mayoría de los países. Si bien eso no significaba mucho, significaría que mientras no estuviera usando una peculiaridad y, por lo tanto, sujeto a las leyes de los héroes, estaría bien. Antes incluso de levantarse, tomó su teléfono y le envió un mensaje de texto al doctor. Sabía que no debía esperar una respuesta. El doctor Garaki estaría trabajando o durmiendo, y de cualquier manera no estaría cerca de su teléfono. Si hubiera estado trabajando sin parar desde la pelea, entonces podría haber quedado dormido. Este fue uno de los momentos del paciente en los que tuvo que ser. Mientras desayunaba y preparaba su almuerzo para el día, Izuku pensó en la historia que debería contarles a sus compañeros de clase, necesitaba alguna forma de referencia a ese evento. The Fit realmente no le atraía incluso si sabía que así era como la mayoría del mundo probablemente lo llamaría. Si usaba eso entonces, realmente no quería usar un término que siempre sería su padre perdido la pelea. Tal vez debería ser algo como Amiak. Excepto y que no podía decir exactamente a nadie más lo que eso significaba. All Myths is Abastard no era algo que la gente apreciaría. Y luego, si lo presionaban, tendría que decir dónde se originó el término Y. Sí, eso no podía ser un nombre público. CTSD, consecuencias de la estúpida decisión de Tomura, simplemente lo hizo ver rojo Y. La mayoría de los términos que quería usar, no los podía usar en público. Izuku suspiró. Se estaba distrayendo. Solo tengo que ir con The Fit y recordarse a sí mismo que fue solo una ronda. Se aseguraría de que su papá ganara la próxima ronda, incluso si tuviera que pelear él mismo. Entonces, ¿qué les diría a sus compañeros de clase? Algo sencillo en realidad, ¿por qué estaba pensando en esto? Les decía que había tenido una larga conversación con su mamá y su papá y que se sentía mucho mejor esta mañana. Fin de la historia. No lo había hecho, por supuesto, pero deseaba poder haberlo hecho. Era mejor dejarlo en esa sencilla explicación. Y no les debí una explicación de todos los modos. Sacudió la cabeza y empacó su almuerzo antes de mirar la hora. Todavía era temprano. Aunque, probablemente había alguna tarea que podía hacer y Mei estaría en la escuela y realmente no había tenido tiempo para una buena charla con ella. Si se quedó en la escuela, por el momento, lo mejor era volver a la normalidad. Ted, Setsuna acababa de ponerse en posición cuando Mite salió de su bloque de apartamentos. El director no le había dicho su departamento exacto, solo la cuadra y para su primera misión, pensó que comenzaría temprano. No pensó que llegaría justo a tiempo. ¿Qué tan temprano comenzaron los estudiantes de administración? Sacudió a ella de su cabeza. No importaba. Ella solo tenía que seguirle la pista. Había estado al tanto de Mite y Chui desde que compitió en el Festival del Deporte. Después del Festival del Deporte, toda su clase estaba al tanto de él. A Izawa les había dicho sin rodeos que, a sus ojos, el estudiante de administración había derrotado a la mayoría de ellos. Eso había dolido. Había llegado a la batalla de caballería, pero, negó con la cabeza. La había lastimado, pero había aterrorizado francamente a algunos de los otros en la clase. Debería tener. Tenían buenas intenciones, pero parecían tan desenfocados. Excepto que, cuando contaba, lo hacían. Fue un poco sorprendente, pero le gustó su clase. Mientras caminaba, resultó a Mite y Chui. Parecía un poco familiar, excepto que ella no podía identificarlo. Nunca antes había conocido a Die con cabello azul fuego y ciertamente a nadie con su y espera, ¿cuál era su peculiaridad? Setsuna frunció el ceño. A Izawa no lo había mencionado y pensado en el Festival del Deporte. Era fuerte y atlético, pero, ella no recordaba haber visto nada que fuera definitivamente peculiar. Como había descubierto, en la escuela primaria cuando tenía alrededor de 8 años, la fuerza y el atletismo podría ser rasgos naturales. Y eran cosas en las que cualquiera podía trabajar pero mucha gente no. En realidad había descubierto que, no quería pensar en eso, pero su mentor le había hecho aprenderlo cuando tenía una vez años. Había pensado que estaba bastante en 10. Entonces ella estaba bastante en forma, pero él había organizado un torneo. Ser golpeado por otros niños de 11 años, niños y niñas, había sido algo humillante, especialmente cuando estaba muy claro que no usaban sus peculiaridades. Le había dado un nuevo respeto por lo que la gente podía lograr. Y luego había estado el fuego, Setsuna negó con la cabeza. Realmente no le gustó recordar eso. El humo, el calor y el olor era realmente el olor que más recordaba y era una de las peores cosas. La había enfermado y la había hecho aún más dedicada a ser una heroína. Revisado Mite y de nuevo. Todavía se dirige a la escuela. Se había roto un ojo y retrocedía unas tres manzanas. Probablemente estaba demasiado lejos, pero significaba que ella no era inmediatamente obvia. Aizawa tenía Ibueno, sus clases eran diferentes a las de 1B y se enfocaba en habilidades prácticas. La conciencia situacional era una de las cosas que les estaba inculcando, junto con todo lo demás. Su mentor le había enseñado al respecto, obviamente, pero nunca tan intensamente como Aizawa. Como estudiante de administración, Mite y tiene una conciencia diferente. Probablemente podría estar más cerca, pero no quería regalar el juego. Mite y dejo de caminar y miro su teléfono. Con un solo ojo, flotando muy por encima de él, no tenía posibilidad de ver lo que había en la pantalla, pero podía ver la forma en que él ladeaba la cabeza y fruncía el ceño. Entonces Mite y escribió algo y comenzó a apresurarse. Gracias, cualquier mensaje que había recibido no parecía haberle impedido ir hacia Aizawa. Aceleró el paso y miró su teléfono a menudo. No fue hasta que estuvo caminando a lo largo de la cerca que se detuvo. Eso estuvo bien. Ella podría trabajar con eso. Mite y parecía enojado ahora. Su expresión solo se suavizó cuando una niña llorando se le acercó. Setsuna la reconoció tardíamente como un haraka de la clase 1B. Mite y la consoló y luego comenzó a alejarse de Wa. Maldita sea. Estaba destinado a ir a clase. A Aizawa le había dicho que los profesores vigilarían a Mite y una vez que llegarían a los terrenos de la Wa, pero, ella suspiró. Sería negligente de su parte no seguirlo ahora. Hiro le había contado lo que había sucedido en el centro comercial. Shiozaki también, así que les debía averiguar qué estaba pasando con Mite. Todo podría ser una coincidencia, con Aizawa pidiéndole que lo cuidara, no lo creía. Solo tendría que explicarle a su maestro de salón lo que había sucedido si no llegaba a tiempo. Después de todo, él le había ordenado que lo vigilara. Más ultra. Ted, cuando el chaco se le acercó llorando, volvió el rojo que había visto al ver su mensaje. Y Zuku sabía que todo lo que había pensado la noche anterior se estaba yendo rápidamente por la puerta. Él le dio un abrazo, ignorando la sensación de que alguien lo miraba, antes de decir nada. No es necesario decir nada. El contenido de su texto fue grabado a fuego en su cerebro. ¿Qué pasó? Le susurró mientras apretaba, con cuidado de no ser demasiado fuerte. Quería consolarla, no aplastarla. Fue expulsado. Oshako lloró pero no gritó. ¿Por qué? Preguntó con los dientes apretados mientras ella se apartaba de él. Gracias a ti. Siseó, pero era más dudoso que rencoroso. ¿What? Él hervía. Nada de lo que había hecho podría haber hecho que la expulsaran. Miró a su alrededor y vio un café ya que la calle no era el lugar para discutir esto. Ven conmigo, instruyó Izuku, tomando la mano de Oshako y llevándola hacia la tienda. Tenía algunas sillas, pero estaban vacías tan temprano y la tienda estaba haciendo principalmente comercio de paso. Estaría bien hablar allí, siempre y cuando estuvieran callados. Él la condujo adentro. Su uniforme fue visto por encima, pero fue más por curiosidad que por juicio. Cuando Izuku colocó a Oshako en una esquina, cerca del calentador, levantó el brazo y gritó. Tostes, por favor. Mientras lo hacía, notó que la sensación de ser observado había desaparecido. Interesante. Había estado practicando la conciencia situacional desde que tenía seis años, así que sabía lo que eso significaba. Alguien lo había estado observando, no solo su unifieme. Pensó, porque había llegado temprano, que la gente podría estar mirando eso, pero con la desaparición de la sensación, cuando entró, significaba que alguien lo había estado observando específicamente. Ante el sentimiento del servidor, Izuku se sentó y solo miró a su amigo. No dijo nada mientras el mesero repartía unos cuantos cafés y luego sacó una tetera y dos tazas. Le corresponde una taza a Oshako, empujándola hacia ella antes de servirse una para él. ¿Qué pasó? Preguntó suavemente. Aunque alguien lo estuviera mirando, Oshako era más importante. Oshako olió y luego tragó. Cogió su té y tomó un sorbo. Black King me pidió que viniera temprano hoy, susurró, casi temblando. Vio cómo eso funcionaría de inmediato. Si no podemos expulsar a Oshako anoche, hacerlo tan temprano podría significar que la sacarían del sitio antes de que entraran los otros estudiantes, reduciría así cualquier escena que pudiera hacer. ¿Y? Izuku preguntó cuando se hizo evidente que no iba a continuar. El director Nezu estaba allí, y ahí Zaba y Griega. Me expulsaron, rompió a llorar de nuevo. ¿Por qué? No ha hecho nada que, no terminó la declaración. No quería decir la palabra. Ella jadeó como si él lo hubiera dicho. Dijeron que si tenía problemas con los villanos, debería haberles dicho, que debería haber vendido a los villanos. Y Zuku parpadeó ante eso. Pero, él sabía que ella no tiene ningún vínculo con los villanos. ¿Con qué villanos creen que están vinculados? Preguntó, pero realmente sabía que sólo podía haber un lote. El que atacó la USG y el campamento, certificó sus sospechas. Pero tú no. Él objetó. No tenía ningún vínculo con Tomura. Él lo sabría si ella lo hiciera. Oshako lo miró y pareció recuperarse. Se agachó y con un gesto firme, puso algo sobre la mesa. Cuando Oshako brotó su mano, Izuku la reconoció como la escala que le daría. Él frunció el ceño, preguntándose cómo de alguna manera les haría creer que ella tenía un vínculo con Tomura. Él nunca le había dado a Tomura uno de ellos. No lo entiendo, le dijo Izuku. Oshako respira hondo. Dijeron que estos eran el signo de un villano peligroso. Habían sido encontrados en otros sitios, y el hecho de que yo tenía uno, y eso, resopló y luego continuó. Dijeron en el campamento que uno de los villanos me reconoció, por eso, no terminó. Oh, mierda. Izuku se dio cuenta. El director y los profesores no estaban equivocados pero y al mismo tiempo, estaban muy equivocados. Con el tiempo su papá le había pedido varias escalas. Debió haberlos dejado en varios sitios y griega. Eso es lo que Imiko había querido decir cuando le dijo que había sido una buena chica. Incluso le había dicho a Imiko que era Ohshako. Son idiotas, las palabras salieron de su boca antes de que lo hubiera pensado. Su exclamación sorprendió a Ohshako. Ella ladeó la cabeza ligeramente. No eres un villano, le dijo. Si estos son signos de un villano peligroso, probablemente haberte preguntado cómo lo obtuviste, cómo los conoces y luego tratar de averiguar si podrías ayudar a derrotar a ese villano, explicó. ¿Son el signo de un villano peligroso? Preguntó Izuku estaba un poco sorprendido de que lograra mantener sus ojos en él. Te lo vi, le recordó. Izuku, gruñó Ohshako. Entonces recordó que ella le había preguntado si era su padre quien luchaba contra All Might. Se las había arreglado para evitar la pregunta. Izuku suspiró y miró su té. El color era bueno y sabía bien, pero de repente no lo quería. Pequeño dragón, dijo Ohshako en voz baja, extendiendo la mano pero ella no tocó su mano. Ese era papá, respondió a la pregunta que ella le había hecho esa noche. Ella se sacudió ante la admisión, pero no corrió. Izuku estaba extrañamente complacido con eso, pero también sabía que su amigo no era estúpido. Podía decir que ella estaba pensando. ¿Por qué? Susurró Ohshako, después de mirar alrededor. Sacudió la cabeza. No lo sé, dijo Izuku con honestidad. Él lo sabía, pero no con seguridad. Le di algunos de ellos y, nuevamente, Izuku negó con la cabeza. Es por eso que son idiotas. No eres un villano, repitió. Se sentaron en silencio durante unos minutos. A pesar de que en realidad no quería el té, Izuku lo calentó a escondidas y tomó un sorbo. ¿Qué voy a hacer? Ohshako respiró la pregunta. Hubo un nudo en su voz que tiró del corazón de Izuku. Esto no fue su culpa. Esto no era nada que ella hubiera hecho. Tampoco era nada que él hubiera hecho. O su papá. Esto fue culpa del héroe. Expulsaron a Ohshako por una supuesta conexión que ella ni siquiera sabía. Sabía que el heroísmo la lastimaría, pero no pensó que sería así. ¿Expulsaron a alguien más? Preguntó. ¿Qué quieres decir? Izuku se dio cuenta de que estaba un poco decepcionada de que él no se estaba enfocando en ella, pero lo estaba. Fuiste expulsado por una supuesta conexión, explicó. ¿Qué pasa con los estudiantes que fueron a ser vigilantes? Preguntó. Ohshako negó con la cabeza. No lo dijeron, admitió. De repente supo lo que iba a pasar y eso lo enojó aún más. No van a hacerlo, dijo con seguridad. Pero, caminar y atacó. Ohshako objetó. Ella había dejado muy claro que todo el plan se basaba en que no atacaran, y así fue. Si atacaban infringían la ley. Van a ampliar tu supuesta conexión, le dijo. Vas a ser el chivo expiatorio, agregó. Ante eso, Ohshako cerró los ojos y las lágrimas rodaron por sus mejillas. Aizawa dijo que debería haberle dicho a los maestros sobre el rescate, pero no era el único que sabía. Dijo ella con un hipo extraño. Eso sonaba como un héroe. Lo sé, estuvo de acuerdo Izuku. Entonces, ¿por qué te eligieron a ti, y solo a ti? Preguntó. Por una baratija que te di respondió a su pregunta antes de que Ohshako pudiera contestar. Porque es la respuesta y fácil. Porque pueden decirle al público que han hecho algo y las ovejas lo creerán. Izuku suspiró. ¿Me van a convertir en un villano? Ohshako se dio cuenta de hacia dónde se dirigió. Izuku miró hacia el techo. No fue muy interesante. Había un ventilador para el verano, pero más allá de eso, era solo un techo aburrido. ¿Cuándo dirá eso? Le dijo. Pero otros lo harán, dijo Ohshako, olfateando y alcanzando para secarse los ojos. Excepto que tan pronto como los segundos, se formaron más lágrimas. No, no lo haremos, le prometió. Eso secó sus lágrimas. Ohshako lo miró. Sabía lo que él había dicho allí, por lo que no había dicho. Déjame ayudar, dijo ella. Izuku negó con la cabeza. Sí, los aviones que habían hecho anoche realmente se habían esfumado, pero, casi sonrió. Había tomado la decisión que su padre quería que tomara. Si me ayudas, realmente serías un villano y, podía ver la forma en que Ohshako se mordía el interior del labio, pero ella no se opuso a su declaración. Si vas a hacer eso, tienes que estar seguro. No es algo para hacer porque estás enojado y herido. Tampoco es algo que debas hacer en ese estado, pequeño dragón, replicó ella. Izuku asintió. Voy a hacerlo de todos modos, le dijo. He estado pensando en esto y. Ohshako suspiró profundamente pero reconoció su punto. Lamento no haberte creído antes, pequeño dragón, dijo. Acerca de... Me dijiste que a los héroes no les importan las personas, que solo les importa mantener el status quo, dijo. Lo sé ahora. Lo siento, le dijo Izuku. Lamento que haya tenido que averiguarlo de esta manera, pero por ahora, vete a casa. Mantén la cabeza en alto y no digas nada. ¿Y tú? Izuku progresó la mano y empujó la balanza que Ohshako había puesto sobre la mesa hacia ella. Los héroes piensan que es el signo de un villano. No lo es. Sabes que no lo es. Yo sé que no lo es. Es un signo de mi amistad, así que manténlo, dijo. Porque eres mi amigo y quiero que el mundo lo sepa, agregó. Ohshako sonrió ante eso. ¿Y qué vas a hacer? Ella preguntó. Se inclinó hacia delante, apoyando los codos en la mesa mientras unía los dedos. Ua está ansiosa por ocultar todo este incidente debajo de la alfombra, incluidas las transgresiones de sus estudiantes, pero si no van a ser consistentes con sus castigos, bueno, no estoy tan contenido, dijo. Ella asintió. Todavía quiero ayudar, dijo Ohshako. Izuku negó con la cabeza. Ve a casa y piénsalo. Piénsalo de verdad, le dijo. Si todavía quieres ayudar entonces, llámame, aconsejó. Pero solo siendo tú ayudarás, le aseguró. Le gustó Ohshako, de verdad. Ella era su amiga más antigua y era fuerte e ingeniosa pero, él no quería decir que era blanda, porque no lo era pero había, había algo en ella que le decía que no sería una buena villana. Ella querría serlo, pero a Ohshako le importaba demasiado. Ella estaba ahí. Habría sido una heroína magnífica y Ua simplemente lo había tirado por la borda. Él no sería capaz de hacer que volviera Ua pero, seguro que podría asegurarse de que supieran su hipocresía. Le mostraría al mundo la hipocresía de los héroes. De una manera u otra.